¡Suscríbete al canal! 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 no nos iremos hasta que moramos, creo que se dice, hasta que morimos, digamos que se corrida. ¡Sigue un puerto así! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sigue un puerto así! ¡Que esto no quiere! ¡Faz parkour! I'm gonna parkour Parkour? Parkour! 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 Crema es muy difícil en el video Parkour! Parkour! Parana! Parana! Parkour! Parkour! Estilo que estilo... This isn't pretty? And steal your wallet And uh... Where are we? This is Marteo! This is impossible! Uh... You! The one who doesn't have cash! No! No! It doesn't have anything! Well run! Grab it! Ya que... Ya que... Que? A donde saco el arco? Wow! Si que es malo con atleta! Uh... Uh... Wow! Si que es a él! Por que hay tantos samurais? Yo no entiendo! Por que soy tan bueno en terceras personas? No se... Bueno... No! No se... Ok! Es raro! Por que no menos nos llevamos un segundo pelando? Está más en la carrera... Si!!! Aron Phillips Aaron Phillips ¿Aron Phillips? ¿Quién es ese? Ok, tu nombre Aaron Phillips Y este que es One-Shot Killer Uhhh 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 Gracias Corre, 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 corre sin parar Corre, corre, corre Pero... somos un accidente. Nadaremos, nadaremos. En el mar, en el mar, en el mar. Vamos a hacer nada, nada. ¿Y qué planas hacer? ¿Matar a alguien con una caña de pescar? La verdad es la partida en el que ya está montado en el dron y llega izquierda. ¿Y lo mata? Que alguien se acerca, le tiró TNT. ¿Y cómo lo va a encender? Ok. Venga, ahí dejaste algo. ¿Qué era eso? Sí. Tengo botas. ¿Botas? Porque quiero y no me la miedo, como es la mujer. De hecho, ¿de qué sirve el oro en los survival? De nada. ¿Qué es una otra cosa que no puedo encontrar? ¿Hierro? Ven aquí. Ven aquí. ¡Mata! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¿Se entendió? ¿Qué le pasa? Sí, me mata con un puño. Dale, dale, dale. ¿Cómo se llama? ¿Galactias? ¡Corre, corre, corre, corre! No, pues ya le ganaste a Pandax. ¡Ah! ¡Tu espada encantada es como de... Como lo entiendes al enemigo. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡YES! No suertes, Hux. No, mentira no. Es suerte sí. Es tomar jokes. ¿Qué hiciste? Si ves a alguien ¿Tienes la bota? Ve la... Busca algo encantado Ve, ¿por qué botaste el... El encendedor? Mira que está el cuerpo de los dos Soy... El Dios Mira, siempre que me va así de bien En los juegos del hambre Algo inesperado y conveniente Pasa que... Causa que pierda Comida ¿Qué? Protección de fuego en casa de... Pero me encanta esta espada Voy a ganarle a cualquiera con esta espada Sí Ve, ¿no puede ser una espada de esmeraldas? No ¿Por qué? No, no, no ¿Para qué sirvió un diamante? No sé, con esta espada, ¿para qué? ¿Para qué necesitaría? Jeje Si vas a las compras de allá ¿A qué solo hay? No sé Nada ¿Qué hay? Hay pescado Nada Un pescado Pero aparte de eso ¿Por qué dejaron un pescado? Necesitan comida Aquí hay una comida de... ¿Por qué necesitan comida? Es para vivir Por alguna razón se le llama a los pobres O como... Parunx O como dice tu mamá Cuando no comen la comida Los niños de África Tienen hambre Y yo como que... ¡Oh! 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 ¡Pártelo! ¡Oh! ¡One Shot Killer! El que está al lado mío ¿Y este que es One Shot Killer? ¡Ja! 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 ¡Cómente esa! One Shot Killer Nosotros son una chucha ¿Qué? Yo también tengo una perla grande Pero no la voy a usar ¿Por qué? ¡Dale! ¡Ja! ¡Ja! ¡Cómente esa! ¡Ja! Estaba escapando de ti mismo Esto es muy profundo ¡Ja! ¿Estaba escapando de ti? ¿Se murió? ¡Nos está me llamando, ¿sí? ¡Ah! ¡Rállate! ¡Rállate! ¡Wow! ¡Wow! ¿Ese tipo? ¡Entendelo pues! ¡Oh sí! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Porque me llamo Nio! ¡No! 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 ¡Ahora soy él! ¿Lo poseíste? Ahora uno pudiera poseer. Mira mi cuerpo ahí en el suelo. ¿Qué? ¿Te está tirando zanahorías? Y... comienzanos... Juegos. Mira, tiran llamas. ¡Te quedo de zampaya! ¿Cómo estás llamando esta chateja? ¿Sabes qué? Voy a ponerme esto. ¡Uf! ¿O si está mejor? ¡Uf! ¡Oh! ¡Ya está saliendo! ¡Corre! 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 ¡No! 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 ¡Tenés placer! ¡Yo soy un buen nador! ¡Qué suerte! ¡Corre! espero encontrar un手 fácil ojalá por que obsidianas no pasa nada no pasa nada ve inicia ay yo no sé como sienten así me tengo que decir heje heje oye sí, es Fada Encantada Por cierto, las espadas de oro no sirven para nada. Qué felices estamos de encontrar una. Quiero utilizarlo a supervelocidad. Ah, ¿estó un choc? ¿En serio? ¿Puedo dejar esta vez como regalo? No, 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 no. No, dale, no. No, 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 no. ¡Oh! ¡Taná! 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 Gracias por andar conmigo. Y que... Esa es la otra cosa. Si es que... Ya. ¿Como? ¿Está muerto? Uuuh. ¿Que? ¿Que? Mira, como algo oportuno e inesperado pasar por ti. Oportuno e inesperado. Yo solo gané los juegos de alambre. Fue una vez, eran las 4 de la tarde, a mi casita, aburrido. Me metí, y habían como que 4 jugadores. Lo único que hice, esconderme en un huequito. Esperen, esperen. Salí, y había otro tipo que estaba super poderoso. Corrí, corrí, me tenté. Y después le cayó un rayo encima. Espera, 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 espera. Está hecha de borro, hace 7. Una espada diamante hace 7. ¿Que? Y por eso niños no deben utilizar los hacks. Tateratera, nalas, 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 nalas. No, 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 no. No, no, no. Lo porén no. ¿Por qué no haces estilo sigilo? O si no, haces un techo y le disparas una flechita. no no ah sí asesinamos que hicimos nuestro maja logra wow wow usted se cuadra de la vaca hacía un daño No sé de cuándo lo programan o no hay un... ¿Cómo rayos que donde hay gente? ¿No hay un mapa? Cuando quiero encontrar gente... ¡Ahora! ¡Tiene Tons! ¿Qué? ¿Qué es Tons? No, lo atací y algo me atacó. Creo que te cayó un rayo. ¡Ni siquiera me hizo daño! Hacks, niños. No utilicen hacks. Cada vez que utilizan un hack, matan una vez a niños. ¡Mmm! Ya lo puse. ¡Uuuu! Ven, taco. Taco, ayuda. Traco de... Ay, le cayó un rayo de traco. No, no, no. ¡Ey! Tienes caro. Oh, vamos a ver que chégué. Vale. No estoy bien. ¡Au! Me golpeó la cabecita. ¿Cuánto te toca? ¿Cuánto te valió la... Bueno, la aplicación para grabar pantallas? ¿Recuerdas cuando te dije que ponía un código para quitarlo? Si No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ah! 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 ¡Mio! ¡Mio! ¡La ronada! ¿Son cuatro islas? No, espera. Espera, 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 espera. ¿Este tiene esta skin? ¿Qué? ¿Tiene la misma skin? Cuando se da en cuenta como... ¡Ah! ¡Mio! 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 Significa que somos hermanos. Y como las típicas novelas, los asesinan. Y yo estoy aquí en medio de todo. ¿Cómo que...? Fuego, amigo. ¿A mí enemigos? ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Mio! ¡Mira! ¡Una hacha encantada! ¡Ah! ¡Hace más años! ¡Ah! no ah 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 ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? 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 Entonces vamos a otro tipo de video ¿Cuál? Para que tenga más fuerte ¿La suerte es una poción? Porque no tiene más yo Pero aún tiene que ser mucho ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo?